Música Acá se practica hace muchos años, ya más de 30 años, parapente y ala delto Música Esto es un vuelo de bautismo, que vas con un instructor, que vos no tenés que saber nada Llegás, hacemos un preparativo de 10, 20 minutos y quedamos volando Música El vuelo bautismo te da una idea de lo que uno siente y lo que puede decir Ah, y es lo que estaba buscando para aprender a volar Y podés hacer el curso con nosotros, que somos todos instructores Acá somos 8 instructores que trabajamos ya hace 22 años en esto Y estamos todo el año y viajamos a veces a Chile, a Brasil, con pilotos Los llevamos a volar a esos sitios y también lo hacemos por Argentina en algunos sitios por acá Una persona para que pueda volar sola, más o menos calcularle algo de 15, 20 días Está listo para hacer los vuelos bautismo Hay un instructor que lo saca en el despegue mismo, que es este Viste la pista de aterrizaje que es abajo Hay otro instructor que lo espera abajo Vuela con un handy Entonces tiene los conocimientos mínimos para poder manejar el aparato Y hay dos instructores que lo están guiando por radio Y después que aprenda a volar, más o menos 8 meses o un año Que tenga frecuencia Él ya puede volar solo Que llegue al lugar, este lugar del sitio de vuelo Que no haya ningún instructor y haga un análisis del vuelo Que diga, bueno, se puede volar con este viento Se puede volar con esta nube Si se puede, no se puede Si está cruzado el viento, no está cruzado Eso le lleva un tiempito Más o menos un año La cumbre porque es el mejor lugar de vuelo Porque el sitio de vuelo tiene todas las condiciones Tiene muy buenos instructores Con muy buenos equipos de parapente Con buena condición Que es lo que nosotros buscamos La condición de vuelo Tiene muy buena condición de vuelo Vos llegás en un auto No te hace falta una camioneta 4x4 Estás muy cerca de la ciudad A donde aterrizamos hay un río y hay un bar O sea, tenés todas las condiciones como para pasarla bien Bueno, va a encontrar una sensación única Porque la sensación de volar es algo muy lindo y muy seguro Que lo va a volver a repetir seguramente en otro momento de la vida Bueno, gracias a ustedes por visitarnos